Le voy a llevar hacia la wing Tiene un team Vale, me parece bien Uno arriba, eh Vale, muerto, ¿no? Sí, muerto ¿Toma se subido? Abotido Se me ha escapado uno No, no, no Es encima de aquí, eh Moto, a la derecha No sé si lo veis Sí, 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 lo he ido por la calle Está llegando al hospital ahora La lupa se ha hecho en downtown Morado, morado Espérate, va Me ha tocado, eh Vale, ha batido A ti no hay que rematar, eh Tiene con page Yo estoy con el car por aquí abajo El cuchillo no me funciona Pero el car está funcionando, eh Uno debajo, eh Lo veo, eh Ha batido uno Lo marco Os muestro Se ha metido dentro, ¿no? Sí Están los cuatro arriba, tío ¿En serio? Había uno por hospital, eh Hace un momento No sé de dónde me disparan, pero... ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Hay alguien más? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Compran un WoW Toma, toma Toma, toma Compran un WoW Coche 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 Ey, eso Suena el contrato, eh Sí, sí Suena el contrato C4 No, pero a lo mejor muere Blanco Azul Abatido ¡Woohoo! ¡Ahhh! ¡A dos mil amigas! ¡Coño de tan chique un banner por la mañana! ¿Qué coño pasa aquí? ¡Ay, tío, me cago! ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando, chavales? 30 segundos, 30 segundos para la lupa ¿Nos dará tiempo? No se ven todos los días Vente ¿Qué decís? Misión imposible, ¿no? Ah, misión imposible Coche, coche, otro coche ¿Otro coche, chicos? Es que le pego un carcazo a la frente Ha parado ¿Lo has visto? Me he reventado Por la noche Por la noche no entré, no Habíamos jugado al torneo, habíamos ganado Dije, va, hoy me tomo ya el día de descanso Oye, gente, gente, gente ¿En dónde? Hostia, misiles, misiles ¿Dónde? ¿Abajo? ¿Los han marcado en rojo? No lo haces, perfecto Haco, coordenado Ah, si es todo, este Tiene que encontrarse al género, eh ¿Limpio? No sé, lo he tenido que rematar, creo No ha habido a nadie, eh Aquí no había un escudo Ahí había una tortuga ninja, mírale La otra sabe Vale, muerta Esto era Michelangelo, había ido a Natelo Y el maestro hacía Tú y yo llevo cero Tiros y más tiros En un mar Bandera cerca Están en McDonald's, ¿no? Eso es McDonald's Ah, han salido, creo que han salido, chicos Han salido por delante Tengo una hacia la izquierda, encima del muro Han salido para esta casa Un abatido Ataque racista Ataque, ataque a la punta No mamón, le pincho Aquí, está aquí conmigo ¿Dónde? 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 Dentro de la... Dentro de la... Ah, dentro de allí Ah, dentro de allí Una puerta de entrada roto Abatido, solo abatido, faltaría uno o tenía autores, no sé. Aquí tenéis chapa, si creéis, ¿eh? Marco. Tiro a V. Vamos a comprar a Miguel Álvio. Si veis un chaleco, avisadme. Tiene gulag, ¿eh, John? He dado gente, he dado gente aquí, en naranja. Habéis dejado una Vision Beauty. He ganado. Creo que tus cosas están fuera de zona. Sí, tiene pinta. Voy a subirme arriba y cojo el helicóptero normal para rotar. Ya está, equipo ha aniquilado aquí. Dejo pasta en la tienda, ¿eh? Yo también. Voy a coger el helicóptero para rotar. John, ¿tienes dinero en la tienda? He pillado unas, donde hemos probado gente es la caja. He pillado una de pesetas y una de las otras. Vale. Chaleco no, que es mochila. Que dicen chaleco porque, no sé, porque son idiotas. Chaleco. Para abajo, no está. Parece que es uno solo. Vale. Ha roto. Ha batido. Está aquí dentro, John. Está aquí dentro. Vale, baja confirmada. El tío se está apintando, ¿eh? Ah, vale, vale. Vale, entonces. Es un junkie. En el edificio de al lado. Si lo llevas corres menos. No creo. Vamos, otra vez para allá. Sí. Al siguiente edificio, arriba. Estadio, si quieres. Estadio, gente en la compra. En la compra de estadio. Lo veo, lo veo. Hay tres o cuatro. Dos ha batido. Falta uno solo. Hazme bien. Ya está, ya está. Atercio. Voy, 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 voy. Roto. Ataque precisión. Me tira el ataque. Me va a matar. ¡Uh! El que también me ha dado. ¡Qué juego! Voy, voy, voy. Viene una moto. Viene una moto por estadio, chicos. Muerto. Vale. Una Z, tío. Falta uno. Falta uno, yo creo. No sé. Un gran año por ahí. Ahí va. Ahí va. Estamos todos vivos. Colocao. Eh... John, cómprate los autores. Se me ha acabado el autores. Chiqui, chiqui, dame tu dinero. No quiero. Es mío. Eh, Fran. Vamos a la tienda esa de... ¿Tenéis UAV? Eh, es caer un bolareño. Lo veo, lo veo, lo veo. No le veo a ninguna. Blanco. No le veo. No le veo crítico. El equipo ha aniquilado. Me ha dado aquí adentro. He volado. Iba todo loco con el Ellie. Ya que veo que... Helicóptero F, eh. Bueno, vamos a la tienda que hemos dicho. F por Ellie. Yo iba a oficiar a mi equipo. Ay, que me iba a dar por culo. Y de verdad hay montado. ¡Hostia! Y otro aquí. Y otro más. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí arriba, aquí arriba. He tirado dos. Todos corriendo ahí. ¡Oh! ¡Has lo caldo tú! Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ahora las casas de abajo. Detrás. Detrás tenemos un team. Mejor los de atrás primero. Los de... Los de naranja, si queréis. Que no están en zona. O si queréis los de abajo, eh. La gente... La gente de la que jugaba. A esperarte. ¿Queréis matar a los de abajo? ¡Hum! He reventado a mí con un sniper, eh. No lo veo, no lo veo. Morado, levántale. ¡Doy, doy! Uno muerto. Muerto o tirado. Lo he tenido que terminar, eh. Allá hay otro en naranja. Ahora tira uno de la casa. Me rusean por la izquierda, chicos. Me rusean por la izquierda, chicos. Está moviendo placas alguien aquí, eh. A lo mío, eh. Sí, 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 sí. Un abatido allí. Hola. Una. Ahí están. Pon tú a la derecha. Un abatido. El UAV inicia el sobrevuelo. Siente aquí, lo marco. En el coche, en el coche. Me han desembarado. Me han desembarado. Me han desembarado. El equipo aniquilado. No ha salido, eh. El del sniper. Hay más gente ahí dentro. Cheto. Vale. En la montaña también había gente, chicos. Hace un momento. Cuidado. Vamos a marcar. Montaña por ahí. Por la naranja. Había gente. Le veo, abatido. Hay otro, hay otro. Son varios. Me muerto aquí. A la montaña hay una, abatido. Se están curando, eh. Vale, buena. ¿Alguien está dentro conmigo? Francia, ¿sabes? A la montaña les tengo ya raya, pero... Me van a pegar un planta de bonita. Yo he matado uno y todo otro, ¿no? Creo. Uno, sí. Yo he matado uno de dentro. Sí. Había otro en la puerta también. En la montaña había gente, ¿no, chicos? Sí, sí. Puseo un poco. Abatido, abatido. Abatido uno. Estoy puseando por la derecha. Vale. No veo a nadie. Le he dado otro toque a otro. Los veo, los veo. Abatido uno. Vale. Mando a la kill del otro. Equipo aniquilado. Ya está, go. Pero bueno, dice, ¿no? Están enfrente. Están enfrente. Último equipo enfrente. Último equipo enfrente. Son tres. Están ahí entonces. Voy para allá. Me acaban de matar ahí todos. Sí, están ahí enfrente. Tienen que cruzar. Están riskeys, ¿eh? Los veo. En azul, perdón. He tirado ataque en esa casa. Están ahí, tío. Por detrás. Tenemos la zona, ¿eh? Esperamos aquí y fuera. Ya está. Esto es un GG. Toda regla. Estado de la zona. Espíritu de esta zona. Hola,2аться. Tocila. Lleva a verlo. Claro, 2 hacia 1 hacia acá. Solo queda uno No lo veo Muerto GG